El problema de basura en las calles de las colonias y centric arterias de la ciudad, al menos así amaneció la ciudad este lunes y hasta después del mediodía continuaban los montículos de desperdicios en las arterias. Vecinos de las colonias, entre ellos Ulises Acosta quien tiene un restaurante por la calle 46 entre 37 y 35 en el oriente de la ciudad, señaló que esperaban que hoy lunes las calles amanecieran sin basura como ocurrió el sábado, día que tomó posesión el alcalde Julián Zacarías Curi. El restaurantero comentó que muchas personas siguen sacando la basura de sus casas y lo amontonan en las calles. Los camiones del ayuntamiento solo pasan lunes y jueves, pero este lunes hasta las 11 horas aún no pasaban las compactadoras de basura. Gabino Tzac Valle Más información en la edición impresa de Diario de Yucatán Más información en la edición impresa de Diario de Yucatán